¡Ay! ¡Me cansé! Manchere, que la estamos pasando, mira. Ahora estoy de payaso. De aquí a esta profesión, por casualidad. Un día iba pasando por un circo y me dijeron, ¡Ay, usted es payaso! Y yo, ¿cuál payaso? ¡Respete! ¿No es que me salió un barro en la nariz? Bueno, Firoberta, déjeme decirle que todos los payasos siempre llevan un niño por dentro. ¿Verdad? Ay, no, pero usted como que tiene una guardería ahí metida, mío. ¡Ay, de esta otra! ¿Qué tal? ¿Usted es capaz de hacer malabares con los huevos? Ay, no. No, no, no. Yo contorsionista no soy. Estoy hablando del malabarismo. ¡Ah! Hay diferentes tipos de payasos. Usted tiene que definirse, ¿sí? A ver. Está el payaso tiernito, que es el que se gana más o menos 500 mil pesos y se la rebusca en las fiestas infantiles. No, no sé, no me gusta. Bueno, está el payaso malabarista. Él ya se viene ganando aproximadamente 700 mil pesos y ese se la rebusca en los circos. No, no, tampoco me gusta. Yo quiero ser el payaso diabólico. ¿El payaso diabólico? ¿Y cuál es ese? El que se gana 34 millones y se la rebusca en el Congreso. Y ayer arranqué mi carrera como payaso. La primera vez que me maquillé, me pinté los ojos, me pinté la boca, me pinté los cachetes, me coloqué el vestido, la peluca y le dije a mi papá, papá, ¿qué tal? Me quedó mirando y me dijo, mijo, yo a usted lo apoyo en todo lo que usted quiera, pero si se va a volver travesti, por lo menos aprendes a maquillar. Ay, pero Berta, ¿y usted qué fue lo que le pasó en esa cara? ¿Qué me quedó el maquillaje? ¿Y entonces con qué hueque se pintó? Me eché talco para pies. Con razón quedó hecho una pelcueca usted, ¿no? Menos mal no se puso cremante y pañalitis. ¿Por qué? Porque si no había quedado como un cuero delante de la gente. ¿Quién nos va a pagar así? Yo no sabía que para uno bautizarlo como payaso lo hacían empelotar y dependiendo la parte que más sobresalía de su cuerpo, así mismo sería su nombre como payaso. Menos mal no es con animalitos, si no me habían puesto mariquita. Bueno, este será el payaso... ...barriguita. Este será el payaso... ¡Un tijón! Y este será el payaso... ...tornillito. Y este será el p gapo. ¡Un tijón! ¡Y este será el p... ...y este será el p ... ...y este mbr death... Gracias por ver el video.